bueno buen día muchachos de acá solo como perro malo miren como está el río ahí está el río y eso que estoy acá, fuera de la orilla pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa recién acabo de llegar a las 12 empieza la bajaje tenemos mucha agua y la voy a bajar prácticamente acá pues así que está todo bien acá viene mi amigo mi amigo, el de la número 10 qué hace amigo, te voy a decir algunas palabras para los muchachos qué pesca vos arriba vos pescás acá sacó uno el amigo y me tengo que ir me tengo que ir me llamo a la bruja para ir a comer esos carreros así que ya es como voy bueno, bueno, que pongo otro plato chao Miguelín bueno, se agradece hasta luego